Buenos días a todos. Hoy nos concentramos aquí para apoyar las acciones que se están llevando a cabo en diferentes regiones, como Asturias, Rioja, Valladolid, Vizcaya, Extremadura, Bierzo, Barcelona, Euskadi, Castilla-La Mancha, Ibiza, Galicia, Huesca, Castilla-León, Zaragoza, Madrid. Así, va a salir el comunicado estatal por el derecho a la salud y a la vida. La salud de los cientos de miles de personas afectadas por el virus de la hepatitis C sufren hoy en día dos amenazas. Una, la del virus que va corroyendo nuestro hígado, aunque existan medicamentos para curarnos. Medicamentos que cada vez son mejores, más eficaces, con apenas efectos secundarios. Medicamentos que podrían curarnos, pero que no nos dan. Y esa es la otra amenaza a la que nos enfrentamos las afectadas y afectados por hepatitis C. Y la sociedad en su conjunto. Una amenaza para nuestra salud peor que la de los virus. Los administradores de un sistema que nos habla más de economía que de salud. Y las empresas farmacéuticas que comercian y especulan con nuestra vida. Para nuestros administradores, el presupuesto está por delante de nuestra salud. Para los laboratorios, su beneficio es lo único que importa. Pero para nosotros y nosotros, la salud es lo primero. La nuestra y la del sistema público de sanidad por el que hemos luchado una generación tras otra. La hepatitis C es un problema de salud, no de economía. Por eso su solución no puede ser solo palabras y nada más que palabras. Hace falta que las declaraciones y los planes tengan un sustento que las haga realidad. Y eso se llama financiación. Sin financiación no hay solución. Solo discurso. Y discurso vacío. Hace falta dinero urgentemente. Es mucho tiempo que llevamos esperando. Y el dinero necesario para terminar con un problema extraordinario debe contar con un presupuesto extraordinario. Hay que acabar con esta pandemia sin que ello suponga la reducción de las prestaciones que el sistema público de salud en su conjunto debe cubrir. Necesitamos un plan urgente de financiación específico y un presupuesto extraordinario. No podemos, ni queremos, ni debemos, basar la solución de nuestro problema en deducir la atención a otros colectivos de pacientes. No se trata de reducir la calidad del sistema, sino de solucionar un problema concreto y específico. Queremos que se nos trate a todos a la vez. Queremos un tratamiento equitativo para toda la ciudadanía. Que nuestra salud no dependa de la comunidad autónoma del territorio en el que vivas. O incluso de la provincia en la que residas. No queremos desigualdades, ni aceptamos que se jueguen con nuestra salud. Queremos ver cómo se acaba de una vez con este problema que hoy nos afecta y para el que hay solución. Por eso hoy queremos todos juntos dejar claro que la hepatitis T es un problema de salud. Que nos afecta como personas y como sociedad y para cuya erradicación existen hoy en día los medicamentos necesarios que nos están dando. Por ello exigimos un programa de financiación urgente, real y concreto, por parte de la administración. Y una actitud responsable por parte de la industria farmacéutica, que posibilite la extensión de los tratamientos a todos los afectados y afectadas. Le mandamos además que esta extensión se haga de forma equitativa en todas las comunidades autónomas. Por eso reiteramos a nuestros gobernantes la necesidad de una financiación extraordinaria y equidad en su reparto, para que la hepatitis T deje de ser nuestra pesadilla actual y sea tan solo el recuerdo de algo como el que entre todos y todas hemos terminado. Por ello las plataformas afectadas por la hepatitis T solicitan vuestra colaboración y participación. Bueno, desde SOSEPATITIS T de Asturias queremos dar las gracias a los colectivos. Plataforma de Trabajadores, Empresa en Lucha, Asociación de Pensionistas de Xixó, Pensionistas de CSI, Junta de Personal del Área Quinta, Comité Ciudadano Anticida. Bueno, si se me olvida alguien por ahí, también. Y si alguien quiere decir algo, el megáfono está abierto. Muchas gracias y tratamiento para todos ya. Gracias.